Hoy venimos a dar otra muestra más, una muestra inequívoca de la seña de identidad del Gobierno Municipal. Seguimos trabajando, seguimos avanzando, porque estamos convencidos de que Cartagena merece ser declarada Patrimonio Mundial. Nuestra posición preeminente a lo largo de la historia nos ha dotado de uno de los conjuntos arqueológicos más completos de toda la Europa Occidental. Además, por todos es conocido que tenemos un rico patrimonio arquitectónico modernista y especialmente militar, en el que juega un papel fundamental nuestra red de baterías de costa y de castillos y que también tendrán un protagonismo determinante en esta candidatura por su singularidad y por su belleza. Pero una cuestión importantísima en esta candidatura es nuestro puerto, inigualable y motivo de referencia para múltiples escritores de fama nacional e internacional en todo lo largo de nuestra historia, nuestros mares, ya que contamos con el Mar Menor y el Mar Mediterráneo. El magnífico consorcio de Cartagena-Puerto de Culturas, que como muy bien indica su nombre, aúna toda la riqueza arqueológica e histórica de nuestra ciudad. Cartagena-Puerto de Culturas precisamente recoge el sentir de nuestro legado, la huella grecorromana, fenicia, todo tipo de civilizaciones que han pasado por Cartagena, que han dejado su legado y que nos hace convertirnos en esa capital turística de la región, gracias a su legado a lo largo de los más de 3.000 años de historia. Hoy es un día muy importante y definitivo para poner a Cartagena en el camino de declararla Patrimonio Mundial. La colaboración de administraciones que comentaba la alcaldesa, muy importante, comunidad autónoma, autoridad portuaria, ayuntamientos, fundación, colectivo social y económico, quieren poner en valor las riquezas patrimoniales, los tesoros que atesoran, nunca mejor dicho, que enriquecen Cartagena como referente de patrimonio histórico, cultural de todos los tiempos. La verdad es que Cartagena es un orgullo como esa referencia de un patrimonio natural, de un patrimonio histórico, legado de 3.000 años de historia, donde el puerto de Cartagena, si me permitís, no podía faltar. La agradezco, además, porque somos una fundación no muy común, somos una fundación como una consultora de políticas culturales, porque esto es mucho más con los que nos vamos a enfrentar que un hecho técnico. Esto se trata de la alta política cultural que una ciudad se enfrenta con su historia y con el presente para situarse en el eje de las ciudades de mayor prestigio internacional. Y esto es un valor. La cultura, tal y como hoy se ve y como se debe ver, es política cultural y economía cultural también. O sea, es un proyecto con impactos, diríamos, en todos los niveles, pero también lo debe tener en la economía y el empleo. Y es así como está. Esto significa una oportunidad, un abrir Cartagena al mundo, entendernos que todavía seguimos haciendo lo mismo que se hacía en la época fenicia y antes, recibiendo a la gente, recibiendo a los pueblos, intercambiando y, sobre todo, comerciando. Porque Cartagena también es una gran ciudad comercial que debe seguirlo siendo y que ya es una potencia a través de su puerto y a través de la actividad de su gente. Por tanto, esto es oportunidad, trabajo, mucho sacrificio, porque habrá que hacer mucho sacrificio. Habrá que dejar algunas prácticas que no eran las mejores para el futuro, pero, y digo esto porque no es fácil, pero al mismo tiempo yo creo que es un proyecto de gran ilusión. Nosotros queremos que nuestro primer trabajo es reunirnos con toda la gente, descubrir esos talentos que nos pueden ayudar, trabajar todos juntos y recibir ideas e ir engrosando el proyecto para que el proyecto sea tan evidente que nadie se pueda negar a ello. ¡Gracias!